La Conquista de Hispania por los Musulmanes Porque como muy bien ha dicho Jaime Aragón, pues tengo el honor de ser académico correspondiente de la Academia de San Romualdo, que es para mí una satisfacción enorme. Por otro lado, conferenciado en esta tribuna durante mucho tiempo a lo largo de años pasados. Es decir, que para mí San Fernando tiene una connotación muy intensa en mi vida profesional. De hecho, escribí un libro sobre la Isla de León en la Baja de Almería hace algunos años, que es de los libros que yo más me siento orgulloso. En fin, agradezco muchísimo la invitación que me han cursado, las palabras de presentación de Jaime Aragón, la invitación que me ha hecho mi querido amigo José Carlos, director de esta Academia. Y comienzo a hablar sobre los musulmanes, la invasión y conquista de Hispania. Al Andaluz, ese nombre mítico, hasta misterioso, si se quiere, fue la denominación que recibió la parte de Hispania y también de la Galia, al menos del sur, que después del año 711 quedó sometida al dominio musulmán. Se trata de un concepto político que cubre una realidad geográfica mudable. Y me explico. Irá menguando, según vayan avanzando la conquista cristiana, para terminar reduciéndose al ámbito del sultanato nazarí de Granada, desde el año 1266 hasta la conquista de Granada en 1492. Constituye, por tanto, una denominación con una existencia real de unos ocho siglos, como ya aquí se ha dicho. En el año 711, la fecha que hoy conmemoramos, Hispania fue ocupada por grupos humanos pertenecientes al califato media de Damasco. Este hecho, la ocupación de Hispania con los musulmanes, va a desencadenar importantísimos cambios. En primer lugar, un grupo dominante, étnicamente árabe y subsidiariamente bereber. En segundo lugar, un cambio de era, la égira musulmana, ¿verdad?, por la égira musulmana, que sustituye a la era augustea, o era cristiana, como también se le ha denominado en la Edad Media. Égira, égira que empieza a contabilizarse desde el año 622, la fecha en que Mahoma accede a Medina. En cuarto lugar, la sustitución de una civilización cristiana por otra oriental, fundamentalmente musulmana, como en su día puso bien de relieve el arabista francés Pierre Guisard. Finalmente, la sustitución del latín por una nueva lengua, el árabe. ¿Cómo pudieron suceder estos cambios tan profundos, esta invasión? Vamos a intentar dar una explicación a un proceso, desde luego, bastante oscuro, por cierto, y hasta contradictorio en ocasiones. La penetración musulmana se va a realizar durante la primavera del año 711. Se puede considerar, como veremos, que fue muy rápida, unos cinco años en total, sin que prácticamente se encontrara resistencia, como veremos. La explicación de este hecho y del espanto que causó en la historiografía cristiana posterior, en la historiografía medieval cristiana posterior, especialmente en el ciclo de las crónicas de Alfonso III, comienzos del siglo IX, que lo interpretaba como un judiqui undei, es decir, un castigo divino, esta explicación, la explicación de este hecho, digo, requiere la reconstrucción del entorno histórico. La ocupación de Al-Andalus se inscribe en el contexto general de lo que se ha llamado la segunda oleada, o la segunda ola, de conquistas musulmanas, iniciada y planificada por la dinastía Omeya, una nueva dinastía que se instala en el poder en el año 680. Fue durante el califato del tercer Omeya, al-Wu-Alit, que reina entre el año 711 y el año 715, cuando se ocupa prácticamente todo el Magret, con la conquista de Tánger, en el año 705. Conquista de Tánger por un personaje, Musa-in-Nusay, un gran personaje, por lo menos porque va a tener un protagonismo muy importante, no sólo ya en el Magret, que fue el conquistador del Magret, o del Magret, como se dice, sino también, para lo que aquí nos interesa, un protagonismo político muy importante en la propia España. Por tanto, resulta evidente que la penetración en el Andalus no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en el contexto de un complejo proceso político extendido a todo el califato. No constituyó un milagro, no fue una casualidad. Conviene destacar ya de entrada que la primera campaña andalusí, importante, la de Tariq, fue llevada a cabo por un no árabe. Tariq no era árabe. Al frente de tropas beréberes, ya que entre los 12.000 hombres que derrotaron al rey Don Rodrigo en la famosa batalla del Guadalete, aún se desconoce el lugar exacto de esta batalla, no había prácticamente ningún árabe. Nos encontramos ya en una fase, y esto lo explica lo siguiente, nos encontramos ya en una fase donde las exclusivas fuerzas árabes no bastan ya para continuar las campañas de expansión, y por eso se utilizan a los beréberes, recién islamizados. Vayamos por partes. Musa, al que ya me he referido, fue nombrado por el califa al-Walid, gobernador, Walid, de todo el Magret, en el año 704, un año antes de conquistar Tama. Él va a ser quien lleva a cabo la auténtica recuperación de esta zona. La caída de Tánger resultó decisiva para el salto al estrecho por un liberto de Musa, al que ya nos hemos referido, Tariq. El hecho cierto es que el reino visigodo desaparecerá en una sola batalla. Y acabo de afirmar que la conquista de la península ibérica fue muy rápida y fácil. Si la comparamos con las conquistas de otros estados, los que conquistaron a los musulmanes, por ejemplo, al Imperio Bizantino de Heraclio, o la conquista de Egipto, que fue mucho más duradera, si las comparamos con las conquistas estas, fue muy rápida y muy fácil. Aparte del encuentro del Guadilaca, el Guadalete, no en Barbate, como se creía hasta hace unos años, donde se intentó localizar primeramente, sino muy probablemente, todavía pensamos en esto, en el espacio territorial de la Laguna de la Janda. Allí desertó buena parte del ejército visigodo y salvo esta batalla, en la que desaparece prácticamente la monarquía, la breve resistencia del gobernador de Córdoba, que duró muy poco, y el asedio de Mérida, que duró un poco más. No hubo en la península oposición alguna organizada o espontánea y la capital visigoda, Toledo, no hizo siquiera además de defenderse. ¿Cuáles fueron las causas que explican esta conquista tan rápida y fácil? La causa no puede haber sido el número de las tropas de Tariq, unos 12.000 hombres, como ya he dicho, aunque la cifra suele ser hoy discutida. La causa principal había que buscarla en la descomposición de la propia monarquía visigoda. Resulta indiscutible que el Estado visigodo estaba atravesando desde mucho tiempo atrás una crisis bastante profunda que se manifestaba en diversos aspectos. Políticamente, las continuas rebeliones y conjuras novidiarias provocadas por la sucesión al trono en una monarquía electiva. Desde el punto de vista de la economía se han sucedido a finales del siglo VII y comienzos del VIII, poco antes de la invasión, años de sequía, plagas de langostas, epidemias, depreciaciones en el valor de la moneda, etc. En tercer lugar y como consecuencia de las dos causas anteriores, existía un considerable malestar social provocado por la forma de integración de los hispanos visigodos, perdón, de los hispanos romanos en el Estado visigodo. El problema también de los siervos fugitivos, un problema que se arrancaba desde mediados del siglo VII, concretamente de la época de Bamba. la aparición creciente del bandolerismo, suicidio, todo ello lleva a una agudización de los contrastes sociales y al descontento de los sectores más desfavorecidos. Se trata de un ambiente en que el Estado brilla por su ausencia. Podríamos decir que la monarquía visigoda a comienzos del siglo VIII era un Estado fallido, como se diría ahora, una expresión del expresidente de los Estados Unidos, George Bush, como saben ustedes. Un Estado que brilla por su ausencia, la gente se autovende, abandona o vende a sus hijos, persecución a los judíos fundamentalmente para confiscarles los bienes, persecuciones bastante duras. Se generalizan también prácticas abortivas y anticonceptivas, mientras se agrava el proceso de concentración de la propiedad en pocas manos. En definitiva, una profunda crisis moral que unida a la inestabilidad política y a la oposición de la alta nobleza y del alto clero explican la no resistencia tan pronto como fue derrotado Rodrigo y la facción nobiliaria que la apoyaba. Pero volvamos de nuevo a los hechos. Existen algunos datos que se pueden considerar como históricamente ciertos. Porque hay una maraña de leyendas, ¿verdad? Que despojarla de leyendas, de ser leyendas para ver los puros datos históricos no es siempre fácil. En la primavera del año 711, como he dicho antes, Tarik, liberto norteafricano de Musa, cruza el estrecho con 7000 bereberes. Lo hace ayudado por el conde don Julián, un personaje misterioso que no sabemos si era ya musulmán, a quien le ha llamado Osman, Otman, Otros que era un cristiano descontento con el poder político visigodo. Este señor era señor de Ceuta, pero Julián, y va a tener una importancia decisiva en el paso de Tarik por el estrecho. Tarik desembarca en el futuro Gibraltar, su nombre viene de ahí, Gabal Tarik, y ocupa Cartella y Algeciras. Al llegarle estas noticias, don Rodrigo abandona la lucha contra los pascones de Pamplona para enfrentarse a los invasores. Tarik solicita refuerzos y le llegan 5000 hombres, con los cuales 5 y los otros 7, 12.000 se enfrentan a don Rodrigo en la batalla del Guadalite. La traición perfectamente documentada de los hijos de Vitiza, el anterior monarca visigodo, y el empuje musulmán, que fue muy importante, convirtieron este encuentro cerca, como ya he dicho, por lo que creemos hoy, de la laguna de la Janda, el día en que se haga una excavación arqueológica, se hagan prospecciones arqueológicas serias y se desentrañe este misterio, pues, será un día muy importante para el medievalismo. Por fin, por fin, se sabe, se sabrá en su día dónde tuvo lugar el combate. Digo que la traición de los hijos de Vitiza y el empuje musulmán convirtieron este encuentro en una victoria donde desapareció el último rey visigodo, don Rodrigo. Aprovechando el éxito obtenido, Tariq atraviesa el Genil y ocupa Esija, se dirige a Toledo a marchas forzadas que se entrega sin lucha, la capital, y rebasa Guadalajara. Mientras tanto, un destacamento de unos 700 hombres reduce al gobernador de Córdoba y ocupa esta ciudad. Todo ello ha sido rapidísimo. Sin detenerse a reducir posibles resistencias locales, orillando los posibles focos de oposición. Se trata de una penetración, no de una ocupación. Cuidado, como lo veremos. La falta de reacción visigoda ha sido casi total. Al año siguiente, en junio de 712, el propio gobernador del Maghreb, Musa, cruza el estrecho con 18.000 hombres, esta vez árabes en su inmensa mayoría. Su política va a ser distinta de la de Tavik. Ante todo, lo que quiere, y ya veremos también lo que quiere realmente, es asegurar posición. Musa va reduciendo resistencias. Toma Medina Sidonia, una ciudad importante en esta época, ya menos importante que antes, pero todavía importante, Carmona y Alcalá de Guadaira. Sevilla se rinde al poco tiempo, mientras que el asedio de Mérida dura cerca de un año, hasta el año 713, el único asedio importante. cubierta su retaguardia y aseguradas las comunicaciones con el Magret, Musa sigue camino de Toledo, encontrándose con Tariq en Talavera. Tras reprender a su liberto por su osada penetración, se hace cargo directo de las operaciones en Alhambra. Es entonces cuando ocupa la antigua, definitivamente, la antigua capital Alvisigoda, Toledo y Acuña Moneda de Oro. Musa permanece durante el invierno en Toledo y envía mensajeros del califa de Damasco, el califa homilia de Damasco, para dar cuenta de sus conquistas. Durante el verano del 714, reanuda sus campañas, asediando a Zaragoza y dirigiéndose a Lérida. A su regreso y mientras recorre la zona de Soria, Oviedo y Gijón, manda Tari internarse en el Bajo Aragón y él saquea posteriormente Amaya, León y Astorla. Atendiendo finalmente las reiteradas órdenes del califato a que regresase a Damasco para dar cuenta de sus conquistas, Musa marcha de Al-Andalus pero deja como gobernador a su hijo Adalásit que será el que va a completar la ocupación de la península. Él va a tomar Ébora, Santarén y Coimbra. Puede ser que por entonces 714 tuviera lugar la capitulación de Pamplona, una ciudad importante, muy importante en aquella época. y la campaña en que se alcanza Tarragona, Barcelona, Gerona y Narbona. Fue también Adalásit quien realizó la ocupación real de la Andalucía oriental y de Levante tomando Málaga y Elvira, la antigua Granada. Elvira era el nombre de la Granada anterior, estaba en un lugar un poco distinto, un poco alejado, no muy alejado por cierto, de la Granada actual. Y somete mediante pacto los territorios de Teodomino de Murcia, un pacto que se ha conservado, muy famoso, y Alicante. Estos son los hechos. Vamos, veamos ahora la interpretación. Hoy está desechada la interpretación providencialista que sostenía que la pérdida de España, así se decían las crónicas medievales, todas ellas muy posteriores a los hechos, se debía al juicio de Dios, ya lo he dicho, al yudiqui undei, por los pecados cometidos por don Rodrigo y por la corrupción de la nobleza y del clero. A don Rodrigo se le achacaba la violación de la hija de don Julián, la cabra. Un episodio legendario y tremendamente abrupto, desde luego, que se inventó, como se han inventado otras muchas cosas en la historia. También hoy se rechaza esta otra interpretación que sostenía que la invasión fue solicitada por los vitizanos, los partidarios de los hijos del rey vitiza que pretendían el trono y destronar a don Rodrigo para derrocar a la facción del usurpador Rodrigo, interpretación esta que no está acorde con las fechas, la conducta de los protagonistas, ni tampoco con los testimonios de las primeras crónicas. A todo lo anterior viene a sumarse el silencio de las fuentes árabes sobre estas cuestiones, sobre estas interpretaciones. Un silencio curiosísimo, porque los árabes tienen una historiografía riquísima, sobre todo los geógrafos, y sin embargo, y la crónica, la gran crónica de las Parmas, Múa, y sin embargo, el silencio de las crónicas no es completo, porque sí menciona, por ejemplo, el pacto con Teodomiro, por eso lo hemos conocido, los términos de la rendición de Mérida y la capitulación de Pamplona. Es lo que menciona. La única interpretación posible que se le da por los especialistas es que Hispania fue ocupada, como he dicho al principio, dentro del contexto de la segunda ola de conquistas musulmanas, iniciada durante el califazo de Al-Walit. Moussa estuvo sopesándola durante unos años, recogiendo datos, realizando pequeños tanteos. Fue importante la ayuda, como ya he dicho antes, del señor de Ceuta, don Julián, y la actitud, por supuesto, de no oposición de amplios sectores pitizanos pero parece que lo determinante fue la audacia de Tariq, cuya actuación rápida, como han visto ustedes, un hombre audaz, obligó a Moussa a volcarse en la empresa. La conquista de lo que será Al-Ándalus no tuvo nada de milagrosa. La primitiva conquista se propuso imponer un nuevo dominio político y sobre todo y fundamentalmente económico. No se trata de una expansión territorial y si lo fue, fue una mera consecuencia del deseo de aumentar los ingresos. Esta faceta recaudatoria es la que parece constituir la función esencial de la conquista. Botín y tributos. Botín y tributos parece que en un primer momento fue la preocupación básica de los conquistadores, especialmente de sus mandos. El interés por las tierras será posterior. La conquista no tuvo por meta establecer nunca en principio, evidentemente, lo primero ya, una colonia de poblamiento, sino de explotación. Vivíamos una colonia. Por tanto, hubiera sido económicamente ruinosa la expulsión o la eliminación de la población laboral autóctona. Pueden ustedes darse cuenta de esto si sabemos que desde el punto de vista de la demografía la población árabe musulmana o árabe musulmana del siglo VIII no parece haber pasado del 5 o el 7% del total de los habitantes de Alhambra. En cualquier caso, los conquistadores consideran lo ocupado como propiedad suya personal a título de botín. En cuanto al asentamiento de los conquistadores, la situación fue muy compleja por la dualidad étnica de los protagonistas, de los conquistadores, árabes y bereberes. Los bereberes constituyeron contingentes con una marcada tendencia a establecerse, a establecerse como pobladores, mientras los árabes no parecen haber tenido esta mentalidad, sino la de unos expedicionarios que piensan regresar a sus tierras de origen en cuanto terminen las campañas. La posición del gobierno de Damasco a este respecto del califato será también distinta según se trate de uno u otro grupo étnico. Se fomentó desde Damasco, desde el califato, la llegada de árabes al ándalo. Eso iba a provocar después una serie de tensiones con los bereberes muy importantes. Se trató de frenar la migración bereberes. Pero fuesen árabes o bereberes, el asentamiento se hizo en forma dispersa. No se crearon ciudades-campamentos, los famosos ánsar, como en Egipto, Fustat, etc. No hubo, por tanto, política de asentamiento concentrado, sino, como ya he dicho, sumamente disperso por toda la geografía peninsular. Pequeños grupos hicieron difícil el control, no sólo en esta época, sino después, mucho después, y facilitó las sublevaciones y separatismos, como ya he dicho, que va a suceder mucho bastante. Parece que no se planteó un establecimiento árabe estable en la península. Por lo menos, hasta después del año 732, al comprobar la dificultad de adueñarse de las Galias, después de la derrota de Poitier por el mayordomo de Palacio del reino merovingio, Galo, Carlos Martés. Hasta ese año, 732, la península debió de considerarse como un lugar de paso, esencialmente, y no de asentamiento. Así pues, el poblamiento, el poblamiento árabe de los primeros años, no fue fruto organizado de una política, sino consecuencias de esporádicas iniciativas individuales. La convivencia y adaptación entre los conquistadores y la población hispano-bisigorda debió verse facilitada por el hecho de producirse en una coyuntura de fuerte contracción demográfica, como la de la primera mitad del siglo VIII, y sobre todo de desorganización del Estado, del sistema, en general. La relativa abundancia de tierras libres contribuiría, indudablemente, a disminuir las posibles tensiones entre los diversos grupos étnicos, religiosos y sociales. Cabe también suponer, y hoy ustedes bien lo que les digo, suponer, empleo muy bien este verbo, que la abundancia de mano de obra, el debilitamiento del marco latifundista y la desgregación de la economía urbana, fueron factores que pudieron favorecer la evolución hacia una economía predominantemente ganadera, en determinadas zonas, evidentemente, levantinas y extremeñas, a las que correspondían unos asentamientos humanos empoblados, naturalmente definidos, fortificados y ubicados preferentemente en los cerros. Pierre Guichard, el gran arabista, ha señalado cómo la arqueología ha revelado que muchos asentamientos de época musulmana surgen en antiguos poblados ibéricos, abandonados durante el dominio romano. Este fenómeno implica una reocupación del espacio, reocupación indudablemente de las alturas y el correspondiente abandono de las zonas bajas. Son los que las fuentes llaman los huso, pequeñas fortalezas, a unas no tan pequeñas, pequeñas fortalezas comerciales que protegían a la población que se regía, por cierto, de manera autónoma, a cambio de tributos. Con pagar era suficiente después que se gobernase como quisiese. La aparición de un nuevo marco jurídico-político permitiría a los dependientes rurales evadirse de su condición, lo cual contribuiría a favorecer una remodelación profunda de la sociedad, pareja, y esto es muy importante, a una conversión mayoritaria al islam, ¿verdad?, de las masas rurales, ya que la cristianización en el mundo rural, en la Alta Edad Media, había sido bastante superficial, a menos de los primeros siglos de la Edad Media, siglos V, VI y VII. Los cambios esenciales son de tipo lingüístico, cultural y sociológico. Este es el panorama, señoras y señores, es mucho más complejo, desde luego, de lo que yo acabo de presentarles, y no bien conocido todavía por la falta de fuentes, como habrán podido ustedes seguirme, panorama, digo, de la conquista de Hispania por los musulmanes y el establecimiento o la creación que supuso de una civilización básicamente oriental, por completo ajena a la occidental romano-cristiana que hasta entonces había predominado en la península. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, don Alfonso Franco. Tiene la palabra el profesor don Ángel López López para pronunciar la conferencia titulada De Hispania a Al-Ándalus y de Al-Ándalus a España. Buenas noches. Quiero, ante todo, dar las gracias a la academia y a sus representantes que han tenido bien invitarme a disertar esta noche ante ustedes sobre un tema que está de actualidad y que merece la pena que nos detengamos en él por muchas razones. Don Jaime Aragón ha dicho que conoce pocas al principio que conoce pocas conmemoraciones de este... Hay algunas. No son demasiadas pero hay algunas. En Cádiz mismo hace muy poquito se ha celebrado una muy a puerta cerrada podemos decir para especialistas. En Granada conozco otra que se van a celebrar también en otra más en Granada hay algunas más. Pero como digo merece la pena que la fecha la tengamos en cuenta y que reflexionemos sobre ella reflexionemos sobre nuestra historia y nos planteemos que podemos aprender de la historia. La historia no se puede cambiar afortunadamente porque si no cada uno querría cambiarla a su medida y desde ese punto de vista lo único que hace falta como digo es conocerla y plantearse planteársela como maestra según decía Cicerón. Yo voy a tratar el tema el mismo tema que ha tratado ya mi colega don Alfonso Franco casi maestro también pero voy a tratarlo desde otra perspectiva él ha utilizado los datos las fechas los hechos históricos y va a intentar manejar más bien ideas sobre este tema porque creo que pueden ayudar a complementar esa visión y sobre todo nos pueden ayudar también a verla más globalmente hace ya algunos años el conocido escritor Ángel Palomino publicó un libro que sorprendió por su título 1934 la guerra civil comenzó en Asturias la tesis principal de esta obra era que nuestra última guerra civil no había comenzado con la insurrección del ejército de África en el año 36 sino con la llamada revolución de Asturias del 34 aprovechando este mismo planteamiento podríamos retorzaernos mucho más y decir nosotros que la guerra civil comenzó en la laguna de la Janda en el año 711 pues con esta decisiva batalla se produce un hecho fundamental un hecho fundamental que es la invasión de la península por los árabes pero al mismo tiempo hay otro hecho también subsidiario que va a tener mucha importancia y es que se produce también la división de las fuerzas políticas y militares de Hispania en Hispania y Visigótica en dos bandos que lucharon enfrentados en esta batalla o por lo menos que no se conjugaron sus fuerzas por una parte el rey Don Rodrigo que podemos llamar el bando nacional en aquel momento y por otra parte el conde Don Julián y los hijos de Vitiza que acompañan a los invasores o que se pasan unos acompañan uno acompaña y otro se pasa que podemos llamar el bando traidor es algo que nos suena no se resulta bueno pues aquí podríamos ver el nacimiento de un mito el mito de las dos de España que nos sigue que sigue funcionando que nos sigue golpeando hasta hoy nosotros vamos a hacer un recorrido por esta Al-Andalus que empieza a surgir entonces y vamos a ver cómo de lo que en un momento hasta ese momento ha sido Hispania comienza a convertirse en Al-Andalus y cómo después trabajosamente esa Al-Andalus tiene que transformarse otra vez en España no en Hispania sino en España es heredera de la Hispania pero ya no es lo mismo Don Alfonso Franco ha expuesto muy bien magistralmente la invasión y las causas de la invasión se dice que la debilidad del reino visigodo fue un hecho importante y no está y se ha hablado del estado fallido efectivamente yo no estoy totalmente de acuerdo con esta idea creo que sería más prudente hablar para mí de luego mucho más efectivo hablar de un estado que no había acabado de formarse que estaba en formación luego hay otros muchos aspectos que tienen que ver con esa invasión entre ellos la rapidez bueno esa rapidez en esta época no es tan tan sorprendente en la época antigua pensemos las conquistas de Alejandro en qué poquito tiempo habían ocurrido pensemos que los árabes recién salidos de la península de la viga se comen en cuatro días el imperio persa a esa salida capital intensifonte y era mucho más grande que España o sea en esta época antigua no son estas conquistas rápidas no son tan sorprendentes pero el hecho fundamental es que como ha dicho el profesor Franco los árabes que llegan al Andalus o a Hispania en ese momento los árabes que llegan a Hispania que invaden Hispania porque la invaden hay una invasión no hay un encuentro como se ha dicho y ya ya hablaremos de esto hay una invasión una invasión militar estos árabes que llegan a a Hispania no vienen con ánimo de quedarse no son árabes que han salido de la península arábiga que han salido de sus cuarteles en Siria muchos de ellos otros en Egipto y que pretenden tienen allí su familia muchos de ellos la mayoría de ellos pretenden volver calgados de botín es una tierra tienen a hacer botín no vienen a otra cosa pero se encuentran que hacer botín en Hispania en ese momento es muy fácil y ha resultado muy poco costoso con muy poquito esfuerzo han hecho un gran botín y entonces bueno si esto produce tanto ¿por qué lo vamos a abandonar? hasta tal punto que hay noticias tenemos noticias de que uno de los califas no me acuerdo exactamente cuál es uno de los califas de Damasco pensó que era demasiado arriesgado para los musulmanes quedarse en Hispania porque estaba la mar de por medio y eso para los árabes que acaban de conocerla porque venían de la península arábiga no nos olvidemos los dirigentes lógicamente los que mandaban pues eso era un riesgo y ese riesgo pues hay que sortearlo y piensan en abandonar la península arábiga pero después dicen bueno no no ya hay musulmanes perdón la península ibérica ya hay musulmanes que se han establecido aquí que han establecido sus familias que tienen tierra entonces vamos a mantenerlo entonces esa tierra que en principio iba a ser tierra de botín comienza a convertirse en tierra de ocupación eso dura aproximadamente hasta unos 50 años podemos decir los primeros 50 años de la ocupación estamos hablando del 711 la ocupación pues hasta 756 en el 756 se produce un hecho fundamental importantísimo como otra serie de fechas es la llegada al ándalus de un príncipe humilla en oriente los árabes habían salido como decimos en su momento de la península arábiga eran beduinos montados en camellos que venían a guerrear y a hacer botín y se les cayó en las manos como decimos el imperio persesasánida conquistan fácilmente Siria conquistan después Egipto y crean un un califato en Damasco pero el califato de Damasco no era un poder bien asentado un poder bien constituido podemos decir que el califato de Damasco era un reino de árabes fuera de la península arábiga que funcionaban con ideas árabes con ideas de beduinos y que no tenían en ningún momento una planificación administrativa para dirigir un reino o un imperio que era lo que ya tenían en delante por tanto estos árabes en todo el tiempo del califato de Omeya de Oriente funcionan como beduinos que están haciendo botín exactamente igual que había pasado en Adándalo pasan Adándalo en el primer momento esos árabes se establecen como guarniciones militares que cobran los impuestos y que mantienen el orden público hasta tal punto que cuando se inician las primeras conversiones de no musulmanes al islam hay algunos de estos árabes algunos de estos dirigentes árabes que se alarman dicen oye no, no puede ser nosotros somos los árabes y el islam es nuestro porque si todo el mundo se convierte al islam ¿quién va a trabajar y va a pagar impuestos? eso no es no es perdón ustedes perdonen pero yo no sé manejar esto eso no es algo que quepa en su cabeza ¿cómo se puede convertir todo el mundo al islam? si todo el mundo se convierte en islam entonces los árabes no podremos cobrar los impuestos de esta gente y no podemos vivir de esa manera como decimos el califato o meya de oriente se mantiene durante un siglo aproximadamente pero cae y entre los muchos príncipes que surgen vamos que huyen buscando refugio para que no los maten pues hay un príncipe que primeramente intenta ir hacia oriente luego después viene hacia occidente porque resulta que su madre era bereber una esclava bereber que deseo llevar a uno de los califas y que no encontrando en oriente nadie que le viese refugio piensa bueno voy a buscar en la tierra de mi madre y viene hacia oriente hacia occidente ese príncipe se llama Derramón viene con un siervo suyo con un esclavo un maula suyo hacia occidente y llegando al norte de África pues se da cuenta que la tribu de la familia de su madre son bereberes que viven poco menos que en unas condiciones muy precarias en el desierto al borde del desierto gente que no tienen civilización él venía de Damasco de ser la ciudad más importante de ese momento entonces le hablan de Al-Ándalus y dicen no, no Al-Ándalus es otra cosa y piensa en ir a Al-Ándalus se pone en conversaciones llega Al-Ándalus y en el año 756 efectivamente cruza el Mediterráneo llega a Almuñécar y de Almuñécar pues comienza a hacerse con el poder hasta que finalmente se encuentra en Córdoba este emir es el Ad-Rahman I Ad-Rahman I es el creador de esa estabilidad de Al-Ándalus hasta Ad-Rahman I no había habido estabilidad en Al-Ándalus digamos que las tribus árabes los árabes todavía se dividían en tribus en Al-Ándalus se peleaban unas con otras unas con otras por poner al gobernador tenían una una avidez de como decimos de botín y de muchas veces de volver a oriente es en este momento en la época de Ad-Rahman I cuando comienza a haber estabilidad porque Ad-Rahman I comienza a establecer un estado a imitación del estado o meya de Damasco el califato de Damasco con Ad-Rahman I por tanto se afianza esa presencia de los musulmanes del Islam en Al-Ándalus en Hispania que a partir de ese momento ya deja de ser Hispania para comenzar a convertirse o para convertirse en Al-Ándalus Al-Ándalus es un nombre controvertido efectivamente se dice que se ha dicho que venía de los vándalos parece ser que no que viene de Atlántida Atlántidos pero esto es un tema para otra cuestión el caso es que aquí en este momento en el año 756 podemos decir que comienza a afianzarse lo que es Al-Ándalus y comienza además otra cuestión importante y es que los árabes toman conciencia de que tienen que tienen poder sobre una gran masa de la población que no es árabe ni siquiera musulmana y comienzan a establecer relaciones relaciones muchas veces de amistad otras veces de parentesco hay muchos matrimonios mixtos y comienza un proceso de conversiones conversiones que no es muy rápido al principio ni es muy importante pero que va creando un tejido importante de conversos que no son árabes son hispanoromanos que se han convertido al islam y que van a por tanto a ser el sustento la base de esa nueva sociedad que se va creando no obstante la gran masa de la población podemos decir quizás el 90% el 80% de la población sigue siendo población hispano romana población de lengua latina latina muy bajo latín pero lengua latina y de religión cristiana son católicos y y hablan latín mientras que el 10% como mucho el 20% entre 10 y 20% son los musulmanes o gentes convertidas que hablan no todos árabes muy pocos árabes pero sí que tienen la lengua árabe como establecen la lengua árabe como lengua de religión y como lengua oficial y que dominan ese 10 entre 10 y 20% domina sobre el otro 80 o 90% de la población estamos hablando de proporciones aproximadas no sabemos exactamente el caso el caso es que nos encontramos estamos con una situación casi mafiosa digamoslo así casi mafiosa cuando el 80% de la población o el 90% de la población está dominada por un 10% es una situación muy 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 poco estable sin embargo se mantiene estable se mantiene estable ¿por qué? porque el proceso de conversión es continua pero en este momento comienza a aparecer un concepto podemos decir que comienza también un concepto que es el concepto de Mozárabe ¿qué quiere decir Mozárabe? pues el concepto de Mozárabe es el concepto de los cristianos que van a vivir sojuzgados políticamente por la autoridad islámica van a vivir bajo el dominio o el mando de autoridades islámicas como decimos en ese primer momento pues quizás está en un 90% un 80% progresivamente por las conversiones y también por las emigraciones que serán muy importantes sobre todo a partir del siglo siguiente este porcentaje se irá reduciendo y tendremos que a lo mejor estamos hablando de un 30% frente a un 70% luego de un 40% frente a un 60% pero nos movemos siempre un porcentaje muy de mucha diferencia no hay igualdad hasta al menos hasta el siglo 10 hasta el año 900 o incluso el año 1000 ¿no? el caso es que surge aquí como decimos un concepto el concepto de mozárabe ¿eh? mozárabe tenemos dos conceptos por tanto el árabe el cristiano musulmán y mozárabe cristiano son generalmente los musulmán los cristianos del norte musulmán son los árabes arabizados del sur y mozárabe son los la mayoría esa gran masa de la población que vive en el sur y que está sometida al poder islámico y son cristianos son cristianos tanto es así que vemos que en esta época las ambas comunidades durante todo este siglo VIII y casi parte del principio del IX estas comunidades de la sociedad andalusí se va a presentar ante nosotros escindida en dos grupos antagónicos que viven de espaldas unos a los otros por un lado como decimos esa población autóctona esa población mozárabe que no ejerce el poder y que ve a los árabes como una simple oligarquía dominante a la que ignora porque piensa que tarde o temprano esta oligarquía acabará por integrarse como había ocurrido antes con los godos los godos también habían sido una oligarquía dominante incluso de otra religión y por otro lado la población en ese momento foránea la población árabe de lengua árabe al menos lengua oficial árabe y de religión islámica que es minoritaria decimos pero que detenta el poder y que desprecia a la población autóctona por lo que no está dispuesta a asimilarse a ella pues a diferencia y esto es muy importante a diferencia de lo que había ocurrido con los godos que habían cortado su cordón umbilical con su lugar de origen su lugar de procedencia los godos procedían del Danubio del Danubio a diferencia de ellos los árabes siguen manteniendo su cordón umbilical con Oriente de donde llega o si continúa llegando gentes e ideas que van a nutrir a esta nueva sociedad que se está formando por tanto aquí no hay posibilidad de asimilación en este momento no hay posibilidad de asimilación como había pasado con los godos ello va a crear como digo primeramente dos grupos sociales que viven de espaldas pero después va a crear un enfrentamiento un enfrentamiento que va a tener dos fases en tiempos de Atragamán segundo las élites dirigentes sobre todo en Córdoba que es donde tenemos más datos pero tenemos que suponer que pasa lo mismo por ejemplo en Toledo en Sevilla y en algunos otros sitios en Mérida mismo en tiempos de Atragamán segundo ya esta es la tercera generación después de Atragamán primero tercera generación de 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 en esta época las élites dirigentes se dan cuenta de su inferioridad respecto a los dominadores musulmanes y plantan cara porque no están dispuestos a aguantar ciertas leyes que son vejatorias y en otros casos son discriminatorias o no están dispuestos o están incluso dispuestos a digamos a agredir ellos mismos es lo que se ha llamado se ha llamado el movimiento de los mártires de Córdoba mártires que en algunos casos son voluntarios como se ha dicho pero en otros no no son voluntarios estos mártires son la mayoría de ellos gente gente de la élite social la élite social cordobesa gente de una cultura media alta y gente de una también posición económica la mayoría de ellos también alta esta gente son los primeros que se enfrentan a esta situación y comienzan de una manera u otra a enfrentarse a esta discriminación que sufre esta población cristiana que es que llamamos mozárabe mozárabe quiere decir alabizado eso acaba de no muy buena manera en un concilio en Córdoba en el que varios obispos y Álvaro de Córdoba y Eulogio y otros más se pelean entre sí hay una serie de componendas el caso es que acaba de no muy buena manera y las cosas como decimos cuando no se terminan bien pues acaban por resurgir y eso resurgirá después con muy poquito después porque ya cuando es evidente la decadencia de esta cultura hispanorromana y el movimiento de conversiones es muy grande se produce algo parecido a lo que había pasado en Oriente hay muchos mozárabes muchos cristianos de estos que se han convertido al islam pensando que van a obtener rentabilidad social que van a pagar menos impuestos que van a alcanzar mejores puestos en la sociedad y cuando no los tienen pues se se enfadan mucho más que los cristianos porque dicen si nosotros somos musulmanes ¿por qué no podemos tener las mismas prerrogativas que los otros musulmanes? y entonces hay una alianza entre estos conversos que llamamos muladíes son cristianos conversos al islam una alianza entre muladíes y mozárabes una alianza entre muladíes y mozárabes que va a estar capitaneada por Omar Ben Hafsun Omar Ben Hafsun es un converso también su padre era cristiano se había convertido él ya nació musulmán pero luego se vuelve a convertir al cristianismo hay por tanto una situación de ida y venida y que se encastilla en la zona de las sierras béticas toda la zona de Málaga sobre todo Málaga Granada e incluso llega hasta la serenidad de Ronda y hasta la serenidad de Cádiz en que se encastillan como decimos y plantan cara ya política y sobre todo militarmente al emirato de Córdoba en este momento como decimos es se produce un grave problema un grave una grave crisis del emirato cordobés el emirato cordobés que como hemos dicho es un reino árabe creado en en a la imagen árabe que tiene que ser reformado de acuerdo con la tradición Abbasí que venía ya de Bagdad Bagdad se había convertido en una gran metrópoli una gran ciudad la ciudad más importante del mundo en ese momento y entonces en este momento como decimos a Derramán II se plantea la reforma del Estado efectivamente se reforma el Estado pero la situación no va a terminar de afianzarse hasta que llega el nieto de de Derramán II y de Derramán III con Derramán III se produce la estabilidad Derramán III vence definitivamente a Omar Benjasum y a sus hijos y establece un gran espacio político militar y económico en el que va a ser posible la convivencia de los cristianos y los musulmanes o sea los mozárabes no van a tener problema para vivir en este Estado de Derramán III ahora hay que tener en cuenta que para esta convivencia es imprescindible la arabización estos cristianos tienen que arabizarse tienen que integrarse podemos decir en la sociedad abandonar el latín digamos como lengua y como cultura y al mismo tiempo tienen que someterse con toda su palabra someterse a la autoridad islámica es un Estado islámico y nadie que no sea musulmán puede ejercer el poder bajo estas premisas bajo estas dos premisas hay muchos cristianos que se arabizan que se someten y que van a conformarse a vivir ahí pero hay muchos que no lo van a hacer hay muchos que no lo van a hacer cuál es la opción de estos que ya han sido derrotados estos cristianos ya han sido derrotados política vamos primeramente ideológicamente en el concilio de Córdoba y después de todo el episodio de los mártires de Córdoba y después ideológicamente vamos políticamente y militarmente por la figura de Omar Ben Hafferty la opción la única opción que les queda es emigrar y una gran masa de población comienza a partir del siglo X a emigrar desde generalmente del valle del Guadalquivir pero en general de toda Andalucía también de Mérida y de algunos otros sitios al norte son es población civil pero también población religiosa a veces conventos o monasterios enteros que cogen sus pertrechos y se ponen a andar hasta llegar al duero a la línea del duero donde estaba la frontera en ese momento en el norte los reinos del norte que eran unos reinos bastante primitivos son recibidos con los brazos abiertos por dos razones primeramente porque en el norte tienen muchos guerreros pero les faltan élites culturales en el norte no hay una élite cultural no hay centros de enseñanza no hay monasterios entonces todos estos monjes la mayoría de ellos peruidomín gente que no lo son van a ser recibidos muy bien se les va a donar antiguos monasterios para que los repueblen y van a constituir el fermento ideológico de los reinos cristianos del norte y al mismo tiempo hay otro aspecto interesante y es que como decimos los reinos cristianos del norte son unos reinos muy atrasados en ese momento económicamente políticamente son muchas veces son casi asociaciones de señores de la guerra que se dedican a guerrear y hacer botín mientras pueden enfrentarse y ocultarse mientras que la gente del sur que llegan tanto los monjes como los que los acampañan son gentes que vienen con una cultura grande cultura material y cultura intelectual la cultura intelectual hemos dicho los monjes pero también cultura material por ejemplo son magníficos constructores porque construyen de acuerdo con las técnicas que están empleando en avándano conocen las ciencias conocen bien el comercio conocen conocen bien las manufacturas entonces toda esta gente se van a instalar en la línea del duero que es la frontera como decimos en primera línea se van a instalar y van a ser los repobladores mozárabes que van a ir desde el sur hacia el norte y que van a dejarnos en lo artístico pues toda la serie de iglesias mozárabes que inventario don Manuel Gómez Moreno y que son una maravilla por cierto que en Cádiz hay alguna que se ha despreciado pero en fin eso lo hablaremos en otro momento el caso es que en este momento en el siglo estamos hablando del siglo X y siglo XI una gran masa de la población se emigra se exilia fuera y se llevan por ejemplo sus santos las revistas de sus santos se llevan sus manuscritos se llevan todo aquello que para ellos es una joya estos mozárabes por tanto tenemos ahora mozárabes en el sur y también mozárabes en el norte mozárabes en el sur porque son cristianos arabizados que siguen viviendo bajo el dominio islámico pero en el norte tenemos también mozárabes porque son gente de lengua árabe gente que ya han aprendido el árabe y cuando llegan allí pues no hablan latín o malamente hablan latín su lengua es el árabe y tenemos nos quedan referencias en los documentos latinos por ejemplo de los nombres que toda esta gente tenía incluso los abades los monjes tenían nombres árabes bien como decimos esta situación se mantiene hasta el siglo XI en el siglo XI en Galándalus se produce un hecho también muy significativo y es que esa sociedad que se había creado con Adherramán III esa sociedad que es la quinta esencia de la civilización árabe islámica en el occidente todo aquello que en Oriente se había eclisado en Oriente se había eclisado Jabazdá Jabazdá no era la urbe mundial de aquel momento acaba siéndolo Córdoba pero como decimos en el siglo XI Córdoba comienza a declinar las luchas intestinas los llamados reinos de taifas acabarán con el poder político y militar de Córdoba y darán lugar a una serie de reinos independientes que van a van a tener un pequeño fulgor durante unos años durante 60-70 años hasta que finalmente estos estos reinos de taifas van a ser absorbidos por primeramente por los almorávides y después por los almohades que vendrán después los imperios breveres que se han creado en el norte de África y que son gente muy rudas gente de guerra que tienen por supuesto un menor grado de civilización que las gentes que conquistan que Alhándano todo este proceso trajo como consecuencia digamoslo así un avance de la reconquista un avance de la reconquista que llega con Alfonso VI Alfonso VI es un gran personaje Alfonso VI es uno de los grandes figuras de la historia al que no se le ha hecho justicia porque llena casi todo el siglo XI en la zona cristiana Alfonso VI que primeramente fue un príncipe refugiado exiliado en Toledo y que después llega a conquistar Toledo en un golpe de suerte llega a conquistar Toledo y se había hecho antes con los reinos que habían correspondido a sus hermanos el de Castilla el de León el de Zamora como digo Alfonso VI conquista Toledo y con la caída de Toledo cae pues la mitad de Alhándanos hasta ese momento cae en manos de Alfonso VI Alfonso VI no tiene capacidad para repoblar eso de cristianos porque no hay tanta población cristiana que es lo que ocurre se inventa en ese momento se inventa un hecho importante que es el mudejarismo lo que podemos llamar los moros de paz moros pacíficos moros que van a vivir en este momento de la misma manera que los mozaras vivían antes o sea van a ser tolerados van a ser perfectamente integrados en la sociedad castellana sobre todo de ese momento siempre y cuando se integren en la sociedad hablen la lengua de la sociedad y además no pretenden el poder político es lo que llamamos los mudéjares este mudéjarismo que surge como decimos con Alfonso VI y que se va a titular Imperator Hispani el emperador de España y que va a durar hasta la época de Fernando III el santo durante este tiempo estamos hablando de siglo siglo y pico siglo y pico hay un mudéjarismo que es como decimos el momento en que los ahora los musulmanes viven bajo el yugo de los cristianos pero son perfectamente tolerados están perfectamente integrados dentro de esa sociedad esta situación da lugar como lo había dado antes con los mozárabes a un gran trasvase cultural muchos de los arabismos muchos de los aspectos literarios que conocemos de la influencia de la lengua de la literatura árabe de la civilización árabe en nuestra lengua en nuestra cultura procede de esta época la época del mudéjarismo también de los mozárabes pensemos por ejemplo el caso de 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 arciprestedeita arciprestedeita seguramente era un hombre que hablaba árabe y que se refiere constantemente en el en el libro del buen amor a juglares y juglares árabes aspectos de la vida árabe que copia canciones árabes en el libro del buen amor bien como digo en tiempo hasta tiempo de fernando tercero recordemos por ejemplo el sepulcro de fernando tercero está escrito tres lenguas latín árabe y hebreo pero estas situaciones no son duraderas y aquí tampoco lo fue como pasó en la época de avándalo con el califato de córdoba con las taifas ahora pasará con Alfonso Díaz el sabio Alfonso X es un rey que hoy lo miramos nosotros pero que fue un rey con muy mala estrella en su momento no consiguió casi nada de lo que quería ser emperador de Alemania no lo pudo conseguir quería digamos mantener el reino unido no lo pudo conseguir quería haber tenido una sucesión pacífica y ordenada no lo pudo conseguir y finalmente estuvo a punto de perderlo todo excepto Sevilla no me ha dejado lo único que le quiero a Alfonso Díaz el sabio bueno a Alfonso Díaz el sabio también se le revelan los mudéjares hay una rebelión mudéjar y en ese momento esa rebelión se interrumpe violentamente esa ese proyecto de mudéjarismo que había existido desde Alfonso VI y se crean a partir de ese momento dos bandos enfrentados un bando cristiano y un bando moro ya estamos hablando de reino moro de Granada ya son moros contra cristianos ya está todo perfectamente dividido es como una película de indios podemos decir los buenos muy buenos y los malos muy malos o eres moro o eres cristiano no tienes posibilidad de de mezcla y eso se mantiene durante todo el tiempo del sultanato de Granada del reino de Granada creando un aspecto que nosotros lo conocemos muy bien aquí el aspecto de la frontera todas o muchas de estas localidades de nuestra provincia se llaman de la frontera con el apellido de la frontera precisamente por eso porque marcan frontera entre lo que es ese reino moro ese reino árabe el reino moro de Granada que decimos y esos reinos cristianos sobre todo el reino de Castilla el reino cristiano esa situación que perdura hasta 1492 pero que no acaba ahí totalmente se dice que en el Andalus vamos que la dominación árabe en España o la presencia más bien que la dominación la presencia árabe en España son 8 siglos yo hago a mí la cuenta no me sale así me sale el 9 si pensamos desde el 711 hasta el 1611 que es cuando se expulsa a los moriscos estamos hablando de 9 siglos son 9 siglos de presencia la dominación mucho menos lógicamente pero también va por zonas va por zonas el caso es que en por causas digamos históricas por avatares de la historia a la península le ha correspondido ser el solar el lugar de frontera el lugar donde van a luchar donde van a van a enfrentarse durante siglos dos concepciones del mundo dos concepciones de la civilización una civilización árabe islámica y otra civilización podemos llamar latino cristiana en esa conformación en esa lucha nos hemos conformado a mi me gusta llamar la atención aquí sobre algo de lo que hablaba muchas veces Sánchez Arbornoz como hubiese sido nuestra historia si no hubiesen llegado a los árabes es algo muy difícil de reconocer podríamos haber sido un estado fallido como se ha dicho la península podría haber llegado a ser un estado fallido un estado de señores de la guerra sin más pero también podría haber ser consolidado un reino un reino hereditario un feudalismo y quizás en vez de surgir el imperio franco hubiese salido un imperio hispánico que hubiese intentado reorganizar o rehacer lo que quedaba del imperio romano de occidente pero también puede ser que hubiese Bizancio hubiese conquistado toda Hispania y que se hubiese rehecho todo el imperio partiendo de Bizancio todas esas cosas podrían haber pasado no han pasado ¿qué es lo que pasó? lo que pasó es que en Al-Ándalus en Hispania se enfrentaron estas dos civilizaciones estas dos concepciones del mundo la civilización islámica y la civilización latino-cristiana y en esa forma de ser nos hemos criado y en eso y así es como la cultura española se ha hecho si no hubiese sido de esa manera se hubiese hubiese sido otra mejor o peor no lo sabemos porque hubiese dependido de muchas circunstancias pero el caso es que España se ha conformado junto a y contra junto al Islam y contra el Islam el reto del futuro es que eso no es aplicable al futuro no podemos estar en contra siempre hay que buscar la forma de convivencia y la forma de convivencia no es no es no puede ser el pasarse al digamos al bando contrario sin más por un complejo de podemos decir un complejo histórico un que no tiene sentido y voy a traerles a ustedes aquí para terminar una invitación que hace un organismo que se llama la Casa Árabe a un a una de estas conmemoraciones en las que hablaba que se llama significado y símbolo de Al-Ándalus y dice con motivo del decimotercer centenario de la llegada de los árabes a la península ibérica y de la consiguiente configuración de Al-Ándalus y coincidiendo también con el cuarto centenario de la definitiva expulsión de los moriscos que supuso el quebranto de los andalusí y continúa bueno llamo la atención la llegada de los árabes a la península ibérica la expulsión definitiva de los moriscos ¿qué se diría si yo hubiese dicho con motivo del decimotercer centenario de la la feroz conquista de los árabes de Hispania la feroz conquista de Hispania por los árabes y coincidiendo también con el cuarto centenario de la emigración de los moriscos al Magre estás pensando la historia porque estás cargando las cintas en un sitio y en otro no pues eso es lo que se está haciendo hoy también no podemos temer de la historia la historia es como es y en la historia de Al-Ándalus la conquista fue conquista y la reconquista fue reconquista y no hay otra forma de llamarlo y esto pues como decimos es un mero acomplejamiento histórico en el que se retrata muchos de los historiadores que hoy están haciendo historia y algunas veces buena historia buenos estudios históricos pero ideológicamente muy secados y con esto termino espero haber sido no haber sido aburrido haber dado alguna idea sobre este asunto tan polémico y tan digno de tener en cuenta y les agradezco a ustedes su amabilidad y a la academia el haber pensado en mí para hablar esta noche muchas gracias quiero hacer alguna pregunta o un comentario alguno de los conferenciantes por favor que se dirija concretamente a cada uno de ellos según los casos me 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 si tenéis los datos porque habéis hablado de población de demografía pero no habéis dado ninguna cifra claro comprendo que a lo largo de todo el tiempo los números cambiaban pero en el siglo octavo al principio del siglo octavo o al final o al siglo no menos la población hispanorromana cual era de esa población que población era hispanogoda se habló cuántos godos había aquí cuántos hispanoromanos había cuando llegaron los godos cuántos árabes llegaron y porque al parecer esto fue noche de minorías en presencia de una población que había aquí de convidad de piedra y de víctima de enfrentamientos de minorías ¿no? es lo que yo he entendido por eso si tenéis datos numéricos Alfonso yo si concretamente se dice se dice se dice Sanchez o no fue uno de los primeros que habló de que intentó hacer cálculos quizás los cálculos de Sanchez Alfonso fueron un poco exagerados parece que no entraron en la península no se establecieron en la península más allá de 80.000 a 100.000 visibles en el siglo V que es cuando penetra y se establece la población hispanorromana se habla de que bueno Claudio decía 7 millones de habitantes una barbaridad una barbaridad si acaso tendría de 4 a 5 millones de habitantes sería la población hispanorroma en el siglo VIII parece que no entraron más allá de 80.000 árabes a lo largo del siglo VIII se dice poco más o poco menos pero las cifras en la época prestadística como tú sabes muy bien son todas muy escasamente fidedignas porque no tenemos censos ni tenemos registros parroquiales ni tenemos nada sino cálculos que se estimaban por el perímetro de las fortalezas de las ciudades a veces porque ya muy avanzada la edad media existían padrones fiscales o lo que se llamaba en 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 Inglaterra los 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 paper rolls y los las 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 tasas y en Francia los fuegos es que se ha podido saber algo pero siempre son cálculos muy estimados no son cálculos reales para conocer la población de una de un pueblo en el siglo XV hay que buscar lo que se llama el coeficiente de reducción ¿qué es el coeficiente de reducción? el coeficiente de reducción es una cifra 3 4 5 ¿cómo se obtiene? se obtiene si existen protocolos notariales si existen testamentos si no existe protocolos notariales en testamentos es muy difícil calcular el coeficiente ¿por qué? porque el coeficiente se calcula a base de saber qué 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 personas formaban una familia por términos pero claro las familias en la edad media son familias extensas que abarcan no solo parientes sino también criados pero en cambio claro si para la baja edad media calcular algo es entrar dentro de los límites de la fantasía a veces o de la imaginación imagínate lo que supondría el siglo VIII o el siglo V cuando penetraron los visigodos y el siglo VIII cuando penetraron los musulmanes muy difícil calcularlo ¿yo qué? ¿no qué? ¿yo? sí bueno no, quería preguntaros a los dos una cuestión yo cuando estudié esto en su momento someramente leí la obra de Américo Castro por una parte y leí la obra de Sánchez Albornoz por otra y me pareció que su visión del asunto de fondo de la convivencia de la cultura era realmente opuesta y yo quería preguntaros ¿quién va ganando? ninguno de los dos yo diría eso porque es que el problema es que hoy no salí a Sánchez Albornoz ni a Américo Castro ninguno de los dos efectivamente las tesis de Sánchez Albornoz y de Américo Castro son tesis contrapuestas pero como todo lo contrapuesto a veces son complementarias no vale todo lo de uno ni todo lo de otro en general la tesis de Américo Castro es mucho más idealista y la tesis de Sánchez Albornoz es más realista pero las dos son válidas ¿por qué? porque el que trabajas con datos lógicamente trabajas con datos de con datos reales de documentos pero hay cosas que no se plazman en documentos y que de las que queda constancia de alguna manera son indicios son aspectos que tienen que ver con costumbres con formas de vida esas esas formas no llegan nunca a plasmarse en documentos por tanto no son computables como ha dicho no son computables entonces hay que complementar una cosa con la otra porque a veces los documentos tampoco son ciertos en todo muchos documentos son tendenciosos intentan llevar las cosas a un determinado a justificar algo entonces no todo es de Dios podemos decir por ejemplo yo voy a poner un ejemplo un ejemplo muy muy concreto que me contó a mí un un señor que ya ha muerto un 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 cura digamos Erick Iriesta no sé si lo conocéis Erick Iriesta el biógrafo de 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 Bás Infante bueno yo tenía amistad con él y me contó creo que lo ha contado un público también alguna vez que él estando un confesionario pues vino una mujer a acusarse de que ella había con la uña cortado el prepucio de 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 su hijo pequeñito recién nacido entonces él le preguntó dice ¿por qué me iba a decirlo? no porque mi familia es gente eso es pecado pero nosotros lo hemos hecho siempre así no sabía por qué lo hacía sabía que estaba mal no sabía lo que dijo bueno eso no es pecado no es pecado dijo eso no hay ni que confesarlo eso no es matilla de confesión le dijo este hombre pero ella estaba la mujer estaba muy muy dolida porque sabía que vamos tenía conciencia ya en su conciencia tenía conciencia que estaba haciendo algo mal pero algunos hay algunos hay o todos los que han podido mantenerse de forma encubierta se han mantenido y aquí tenemos un ejemplo eso no es nada es coherencia o bien de judío o bien de moro la pregunta que iba a hacer bueno a vos dos yo ruego brevedad en la respuesta simplemente no estamos ahora en otra invasión de los musulmanes y además he tenido experiencia de sitio donde están establecidos en España y se está hablando de alianza de civilizaciones consideran ustedes que con los musulmanes puede haber en algún sitio una alianza cuando ellos llegan y lo que pretende es imponer sus costumbres yo no sé cuál es la opinión vuestra en la España actual o en la Europa actual en Dinamarca noticia de hoy de todas formas eso es como todo si se deja pues que no la cuestión va a existirse es lo que estamos diciendo aquí tenemos un complejo de Estocolmo lo que yo he leído aquí entonces claro eso lo aprovechan lo que hace falta es que no aprovechan estamos igual de condiciones estamos igual de condiciones lo que no puede ser es que intenten imponerme lo tuyo y yo no pueda mantener lo mío pero claro cuando la gente se deja pues ocurre estas cosas y lo que hay que decir bueno las cosas no son así de ninguna manera simplemente te respetame a mí y yo te respetaré a ti y se acabó yo le quiero preguntar al profesor Roque que ha aburrido a ese entendimiento entre las dos civilizaciones entre la musulmana y la cristiana ¿no se refiere a ese concepto maximalista que se ha manejado últimamente de la alianza de civilizaciones pero yo le pregunto si realmente cree usted que es posible el entendimiento entre la comunidad musulmana y la cristiana le pongo dos casos solamente en Egipto se persigue y se asesina a los cristianos a los coptos aquí en España no se asesina a ningún musulmán en el mundo árabe está prohibido levantar iglesias cristianas aquí están continuamente levantando sus iglesias es decir la posición cristiana es de generosidad y de entendimiento ¿pero es posible por la otra parte ese entendimiento? no lo creo en ese sentido no lo creo pero no lo creo porque el problema no está en ellos el problema está en nosotros el problema no es de ellos ellos entiendan lógicamente mantener lo suyo el problema es cuando tú por ejemplo nosotros estamos permitiendo aquí se está permitiendo que Arabia Saudí esté construyendo mezquitas en cierto sitio y me parece muy bien que se construyan mezquitas oye pero tú lo que no puedes hacer es construir mezquitas aquí y prohibir la construcción de iglesias o ni siquiera la entrada de en Arabia Saudí pero eso de quién tiene el problema ese problema no es nuestro el problema del gobierno es que el gobierno como cualquiera se vende y se vende a los dólares los Saudí tienen muchos dólares y ahora van a comprar o están comprando deuda de la que nosotros entonces ¿qué es lo que ocurre? ahí es difícil pero el problema no está en ellos no los no los ellos están intentando hacerse fuerte en lo suyo vamos a hacernos también fuertes en lo nuestro para defender lo que yo pienso que tengo que defenderlo pero no tengo para defender yo lo mío no tengo que atacar a otro esa es la idea que yo tengo entonces la idea está en nosotros y en nuestros políticos ¿está llegando la posibilidad de ese entendimiento? no, yo creo que a nivel personal a nivel de la clase digamos de la gente normal y corriente no hay ningún problema yo conozco muchos musulmanes y los musulmanes normal y corrientes que van a trabajar todos los días que tienen que tienen sus hijos que tienen sus problemas económicos que les gusta tener su coche y todo eso son igual que nosotros no tienen mayor problema el problema es como digo el problema está tanto allí como aquí en la clase política que utiliza todas estas cosas como arma para mantenerse en el poder para crear pensiones para crear conflictos se sabe por ejemplo aquí ha ido colegios escuelas donde se ha tenido que quitar el crucifijo porque una musulmana o un musulmán ha exigido un padre de una niña o un niño musulmán ha exigido que se quita el crucifijo pero el problema no está en ese musulmán el problema está en el director del colegio el problema está en el consejero de educación ese es el problema no es el otro el otro persona es una persona normalmente yo no quiero eso porque yo tú no tienes que creer ni no creer eso está aquí por eso si tú quieres traer mañana y tener ahí un colón lo ponemos exactamente igual pero no tenemos por qué quizás porque hay mayoría de gente que lo quiere y ya digo el problema no está en ellos está en nosotros profesor Franco ¿tiene usted que exponer su punto de vista sobre esta pregunta? no, yo lo único que podría decir en mi modesta opinión es que el gran problema uno de los grandes problemas del atraso cultural etcétera democrático político del mundo musulmán está en que no tuvo una ilustración no tuvo no tuvo una revolución francesa no tuvo una revolución en industria y occidente lo tuvo esa no diferencia para el profesor Franco no estoy muy en el tanto de las últimas investigaciones respecto a a la conquista por parte de los musulmanes pero antes ha hecho usted referencia que la batalla esta en la que el estado visigodo pierde la localización no se ha logrado todavía y se habla de la batalla del Guadalete se habla de la batalla de la Janda el Guadalete y la Janda son dos puntos geográficos alejados mi pregunta es se ha manejado la hipótesis de que en vez de una batalla haya varias que son históricamente recogidas como un único encuentro y me explico la batalla de la Janda parece ser que se produce inmediatamente después del desembarco y la creación de una especie de cabeza de puente aquí en el sur la batalla del Guadalete puede ser posterior ¿por qué? yo imagino que el ejército visigodo como todos los ejércitos de la antigüedad y de la edad media se desplazaría fraccionado y por distintas direcciones ya que vivían sobre el terreno no podían asolar una comarca pasando todas las fuerzas por el mismo sitio entonces un primer encuentro en la Janda y un segundo encuentro en la Sierra de Cádiz un segundo cuerpo de ejército visigodo que se produce el encuentro en la Sierra de Cádiz justamente a orillas del Guadalete en el curso alto del Guadalete porque otra cosa que hacemos siempre es que pensamos en el Guadalete como punto de la batalla pero en su desembocadura en el puerto de Santa María es decir situamos siempre la batalla cerca de la costa inmediatamente después del desembarco el Guadalete es largo vamos que pueda un o sea otro punto esa hipótesis no se ha abarajado no que yo sepa no ahora eso no quiere decir que usted no lleve razón porque está usted bastante documentado y ha pensado muy bien el tema desde luego no 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 pero puede muy bien ser que hubiera dos batallas puede muy bien ser porque claro si Rodrigo estaba en el norte norte llegar al sur no era fácil para un ejército de aquella época incluso para los 19 tampoco imagínese usted para el siglo VIII es posible que hubiera un pequeño encuentro en la janda y otro posterior ya al frente de las tropas de Guadal el propio monarca es posible pero vamos nadie todo el mundo se ha centrado en la batalla del Guadalete el Guadalete el Guadalete pero a lo mejor no fue cerca del Guadalete las fuentes ya la llaman Guad y Lasca sí el lago el río el río el laca el lete el guadalete ¿no? Guad es río de nada Guadi Guade Guad Guadi eso nosotros sabemos mejor que yo que Ángel Gustovio puede ser que no fuera cerca del Guadalete pero que se le llamara así la última pregunta me ha pasado algo que se me había olvidado aquí dentro de los que colaboraron en la entrada de los árabes en la península en el que hay de lo mismo Paz ah bueno claro también es el gran traidor por excelencia de la edad media todos los textos de las crónicas medievales lo recogen Donoppa es el Judas Traditore como dicen los otros era también familia de Bitiza también era hijo era pariente de Bitiza dentro de la familia de Bitiza entraba sí, sí, sí es igual que de Ganelón en el es el traidor por excelencia Carlos Magno hablando ¿verdad? este es el gran traidor y el traidor a la edad media era una persona tremendamente detestada y odiada porque lo que más se valoraba era la fidelidad y Donoppa es el sinónimo del traidor en la crónica de Enrique IV de Enrique del Castillo el capellán de Enrique IV compara al arzobispo Carrillo con Donoppa porque también es un traidor de Enrique IV sí, sí, sí se me olvidó de mencionarlo ¿verdad? Don Jaime Argo para hacer una pregunta que se le puede contestar si me comunica con un monosílabo solamente para ilustrar a los no ilustrados del tema en el tema ¿cómo lo debemos llamar? invasión islámica invasión musulmana o invasión árabe teniendo en cuenta la diferencia de los tres conceptos yo creo mejor sería invasión musulmana porque se refiere a la religión todos eran musulmanos pero no todos eran árabes por lo tanto decir invasión árabe no es correcto porque fueron muchos los herederes que entraron invasión musulmana es la más correcta en este caso también los dirigentes los que mandaban o digamos el dicho de Román para mí los que partían en Macalá eran árabes también podemos hablar de invasión árabe nosotros íbamos contra los árabes en la vida pero fíjense no hay no hay mucha diferencia la academia muestra su satisfacción porque en San Fernando se haya podido recordar hacer referencia y tratar esta noche pues este hecho histórico tan importante el 1300 aniversario de la invasión musulmana gracias a los profesores Franco Silva y López López muchas gracias a los dos enhorabuena por su exposición el próximo acto de la academia tendrá lugar el martes 13 de diciembre en esta ocasión será en el centro de congreso en la calle real la conferencia lleva por título historia contemporánea las técnicas complejas de reproducción asistida y la impartirá el doctor don Alejandro González Rodríguez agradecemos la presencia de la representante de nuestro equipo de gobierno municipal la del señor delegado de defensa la de los conferenciantes y la de todos ustedes queda clausura adorado aplausos a la de los conferenciantes de la señora la de los conferenciantes y la de los conferenciantes de la señora